Entro en la jarra La marco planta baja Lento descenso desde el sexto piso Dejo con prisa trase de delicio Casi quiero correr Voy a verte otra vez Tú, fin del camino Tú, última meta Tú, como un cometa Siempre a ti regreso Porque tú, guías mis pasos Tú, brújula norte Tú, soy tu retrato para media luz Tú eres un imán, me matizas Hay un misterio en ti que me letriza Aprieto el vaso, llego a tu avenida No lo puedo creer Voy a verte otra vez Tú, fin del camino Tú, última meta Tú, como un cometa Siempre a ti regreso Porque tú, guías mis pasos Tú, brújula norte Tú, soy como el gato Que salta a la luna Siempre a ti regreso Tú, fin del camino Tú, última meta Tú, lámpara media luz Tú, guías mis pasos Tú, brújula norte Tú, mía en diciembre Tú Tú, brújula norte